Estamos con Mara, también una de las vecinas que ha participado en la reunión y queremos evaluar cómo ve justamente esta nueva gestión del comisario. ¿Ha mejorado las cosas, no? Muchísimo. Yo hace 50 años que vivo en el barrio y nunca se vio que haya participado tanto como participa ahora. ¿Qué delitos había y qué cambió? Antes no se podía salir a la calle. Ahora, drogas también. Fue lo primero que sacaron, ¿no? Sí, 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 por suerte. ¿El tema de motochorros? No se ve tanto, no se ve. Hay todavía, ¿eh? Hay todavía, pero bueno, o sea, no le podemos pedir más de lo que está haciendo. Faltan luminarias, ¿no? Eso sí. Faltan luminarias. Mucho. Que ayudarían a la seguridad, ¿no? Muchísimo. Pero buena predisposición de las autoridades policiales. Muchísimo, no, nada que ver. ¿Está conforme con el comisario? Cambió mucho el barrio desde que llegó el comisario. La verdad que estamos todos muy contentos. Gracias.